A lo largo de esta semana, el Instituto Nicaragüense de Medicina Natural y Terapias Complementarias estará impartiendo un curso con el objetivo que los estudiantes fitoterapeutas clínicos de los 19 silais del país fortalezcan sus conocimientos en la técnica angma-masaje y tai chi. El angma-masaje consiste en presión y deslizamiento o movimiento. En ellos es importante que ellos obtengan esta técnica porque es una de las terapias que se aplica en las diferentes clínicas tanto de medicina natural como las clínicas de abordaje holístico del dolor porque de igual manera tenemos recursos fisioterapeutas que están capacitándose y ellos son los que brindan atención a nivel de las clínicas de abordaje holístico del dolor. Después de haber recibido una semana de trabajo básico que va desde la práctica entre los mismos fitoterapeutas, ellos sostendrán un siguiente encuentro como parte de la continuidad. Más que todo, el Silai nos envía a capacitarnos para mejorar la atención a nuestra población. Esta vez estamos en este curso de angma-masaje que su finalidad es restablecer la parte emocional corporal de nuestros pacientes, aliviar tensiones emocionales y nerviosas, con el fin de trabajar un poco más de la mano con la población sin tanto fármaco, sino de la medida más natural posible. Estas capacitaciones vienen en pro de autoestudio y que viene dando el Ministerio de Salud aparte con lo que es medicina natural. Desde enero estamos con cursos para irnos actualizando, ir reforzando conocimientos para mejorar la atención a lo que es en la población de nuestro país. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. ¡Gracias!